En el día de ayer, jueves, se inició el rodaje en la Liga de Río Negrina. Cultural recibió a Sol de Mayo en la Discochera y fue empate 0 a 0. Pero ahí no queda todo. La jornada continúa el día domingo con lo que respecta a la primera fecha de la Liga de Río Negrina. En día domingo a partir de las 13 horas se disputarán en varios estadios los siguientes partidos. Lo hará Fátima frente a Villalonga en la cancha auxiliar de la Peña Azul y Oro. También habrá actividad en Patagones. Jorge Niuveri recibirá a Villa Congreso. Almirante Brown será local frente a la Peña Azul y Oro. Mientras que Inalauken lo hará frente a San Lorenzo de Estrúder. Cerrará la fecha también Deportivo Patagones frente a Fortín Club. También habrá inicio de jornada para lo que respecta al fútbol femenino. En esta ocasión será a partir de las 11 horas. Tres partidos se disputarán. Asociación Empleado de Comercio recibirá a Deportivo Villalonga en la cancha del Pueblo Sexto. Villa Morando recibirá en su cancha a Jorge Niuveri. La Peña Azul y Oro recibirá en su estadio al Deportivo Patagones. Mientras que a partir de las 13 horas cerrará la fecha cultural frente a la Valle en la Vizcachera. Esta es la primera jornada que nos invita a vivir en este 2024 la Liga de Renegrina del Fútbol.